Hola, bienvenidos a Valdián de Mágico, el revés de la conspiración, capítulo más, la novela, novela, novela. Y el título de hoy, Gabriel y María, hay que ridiculizarlos, utilizan esa táctica que decíamos de Soros, que es que tenemos una fórmula matemática, con muchas variables, en esa fórmula matemática, voy variando, o sea, solo cojo una única variable, el resto las dejo fijas y veo cómo reacciona la gente y copio los datos. Siguiente variable, la varío, el resto las dejo igual, veo cómo reacciona la gente y así, con todo. Pues bien, da la sensación de que están utilizando en España para hacer esos estudios tan sofisticados, porque es que sistemáticamente van repitiendo. Teníamos el pececito, pececito Gabriel, allí lo centran, pa, 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 pa. Luego lo del pozo, el pozo, que también sale en todos los sitios, de Yule, pa, 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 lo copian. Y ahora, pues aparece una tal, un tal Gabriel, una tal María, y resulta que hablan de los Illuminati, y hablan de los conspiranoicos, en fin, que el objetivo es ridiculizar a uno como yo, que soy a través de los conspiranoicos, y que, según ellos, pues, soy pobre, estoy todo el día drogado, no me entero de nada, estoy leyendo cosas de novelas. Pues esas novelas son las que absolutamente todas nos obligan a leer. O sea, usted escribe una novela, y enseguida se la van a publicar y la van a ver bien. Amigo, pero es algo de la fe verdadera, y zas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que quien genera todo eso son los, se llama pa, chisme. O sea, es una táctica de hace 17.000 años. Pa, chisme, significa chismes, pues todo esto que estamos hablando, como mezclan absolutamente todo, chismes de los payos. Ese pa, chisme, luego, pues pasó a ser la F, pa, chisme, y después del pasisme, pues pasó a ser el fascismo. F-A-S-I-S-M-O. ¿Vale? F-A-S-I-S-I-S-M-O. O sea, el fascismo no es ni más ni menos que mezclar absolutamente y crear e inventarse chismes relacionados con esa única fe verdadera. Y es única, es decir, siempre en la fe verdadera van a contar el mismo rollo. Siempre. ¿Vale? Vino un tío del espacio. Bueno, venían tres tías, María, Marta y Margot, con otro. Ese, o sea, tuvieron el accidente. Murió. Se cogió el esperma. Bien, pues en esto que nos están contando ahora hablan de Gabriel. Gabriel más María. Y ya sabemos que Ga, o sea, es Go, Go es el dios, dios, se le decía dios porque venía del espacio. Bri es Bere, bere, eran los Beres, y El, El, pues porque venían de las Eliades y El era el zar, de los El, de la raza de esas, de esos globos de ahí. ¿Vale? Go, Bere, el dios, Bere, Eli. ¿Están descendientes hoy en día? Pues sí que no están dando. ¿Vale? Son los de la élite. Es que no he oído hablar nunca de ellos. Siempre dicen, esto es de la élite. ¿Dónde hay muchos? En Suiza. Por eso el país se llama el Mético. Por eso nosotros hablamos mucho de todo lo que sale de ahí, de Suiza. Mucho menos de los moros, de los judíos, de eso que son los que chismes que se crean ellos para tener entretenidos a la gente. Bueno, por otro lado, pues teníamos a María, que también puede ser Adame, lo que dijimos, nuestra dama, en fin, las dos. Entonces hay que ridiculizar todo esto. ¿De dónde sale? ¿Quién lo genera? Lo generan los templarios. Ah, pero si los de los templarios ya no existen, pero si se criaron, a ver, los templarios son desde el principio. ¿Qué significa templario? Templario es un invento para manipular, lógicamente, de la auténtica palabra que se llamaba TAN PALE. TAN, es templo, templo, PA, de los payos, y LEN, tierra, o sea, el templo de la tierra de los payos. Igual que si pongo B, LEN, pues es tierra de los B. Así que TAN, el templo, luego, quienes generan estos chismes, siempre, siempre, siempre han sido la gente de los templos. Esos que se reúnen allí para ver cómo manipulan absolutamente todo y vivir del cuento. Y la gente de abajo se lo cree, y un ejemplo es Montserrat. Digo, ¿quién está detrás de la independencia y todo lo que está generando en Cataluña y tal? Los templarios, los templos, los que se reúnen en el templo de Montserrat. Y tienen que vivir allí, vivir muy bien, y hacer que los de abajo, o sea, abajo significan, porque ellos se me estaban arriba. Los de abajo significan los agricultores, pescadores, los industrialeros, artesanos, toda esa gente, pues con el chisme que ellos han transmitido y con el cuento que ellos se han inventado, siempre estarán inventando todo eso por los otros. Les dieron de comer, les aplaudan, van a hallar ir. Les funciona perfectamente. Dentro de la ultrapantalla 2.0. Bueno, vamos a ver unas noticias que hemos cogido solo un día, ¿vale? Hoy, noticias curiosas, para que vean cómo vivimos en un gran chisme lo que es en España. El sangriento sacrificio de 140 niños y 200 llamas para mitigar el fenómeno del niño. Bueno, bueno, esto es un... A los arqueólogos descubren el inaudito ritual de los chimú, o sea, los chimuitos son payos. 140 niños. Y nosotros decimos, llegan estas fechas, estas fechas y constantemente hay un ritual que mueren 140, 150, 160 niños. Más o menos. Niños, no personas. ¿Vale? Vemos siempre lo fácil. Un avión. Me cargo el avión. ¡Zap! Ya he hecho el ritual. Hasta el año siguiente. Ritual de sangre. Y luego aparece siempre el 200. ¿Vale? Pues aquí, bueno, pues son las 200 llamas acompañantes. Bueno, pues ese ritual no es nuevo. ¿Vale? 17.000 años. Más. Una mujer reparte en un avión 200 tapones para los oídos a los pasajeros por si su bebé, bebé, bebé llora. ¿Vale? Ese bebé es ese que hemos dicho. Go bere el, el dios bere, pues vino, tuvo el accidente, cogió el semen, se le insertó marea y nació el bebé. Pues bien, por si llora para que absolutamente nadie lo escuche. Todo esto el objetivo es simplemente meter ruido. Meter ruido para que nadie sepa esa única fe verdadera. Así que, pues bueno, reparte 200 para que sometan los oídos y no haya, nadie se entere. Ese es el objetivo. Más. Guillet busca el perdón de los hombres con una campaña que ensalza los valores masculinos. Es decir, se han hartado de ridiculizar a los hombres. Y hablo de los hombres, no los humanos, a los hombres, de los veres. A todos. Porque somos, como siempre decimos, ¿no? Maltratadores, opresores, y ahora, pues bueno, pues parece que los hombres se han unido, se están hartando de que se les ridiculice, y bueno, pues ya se han dado cuenta que Teruel también existe. Y los hombres, también existe. Bueno, curiosidad. ¿Huelga de estudiantes por el clima? Nos encontramos. Boeing 747437 Max con destino a Nairobi. Kenia. En la película de Marvel, esa que me ha dicho el capitán Marvel, esa María, curiosamente, aparece que iban a Kenia. Reunión de cumbre, o sea, reunión de geoingeniería. Presuntamente, el Boeing lo han hackeado en remoto. Eso es muy chungo. Porque si han hackeado uno, pueden hackear todos. Con lo cual, estamos en manos de un hacker, como siempre decimos, de un judío con un portátil sionista, de un moro, con... No, eso es lo que te van a intentar. A ver, esos hackeos se hacen con un portátil desde la Haya, desde los Países Bajos. Desde allí, de esos lagos que hay, de esos ríos que hay por allí, de ahí. De esos sitios, no vaya, no. Lo otro, siempre que te lleven a Israel, olvídate. Siempre que te lleven a Marruecos, olvídate. Eso tienen sus problemas, amigo. Pero los del centro de Europa, no. O sea, Inglaterra, lógicamente, la City, la City, vale. Holanda, vale. Pero imagínense, van a reunir y modificar el clima. Alguien está harto, hay movidas. La gente ya empieza a mirar al cielo, poquito, poquito, pero bueno, son poquitos. Y hay que generar cómo adiestran a los niños. Por eso decimos que el colegio, madre mía, desde los dos años, antes de que seas consciente de lo que hay a tu alrededor, te obligan a meterte ahí, te adiestran para que no vean nada, ¿no? Entonces, esta es la imagen. A todos los niños del mundo les meten la huelga de estudiantes por el clima. Todos quieren ser Greta Thunberg. Thunberg, Vere. Te simulan a una Thunberg, ridícula, recuerda que es Pachisme, pelirroja, y dice que tiene el síndrome de Asperger. Decíamos que alguien echa glifosato al agua, está demostrado que salen con malformaciones, y en lugar de denunciar al que lo ha creado, se inventan un virus que se llama Zika y acojonan a medio mundo. ¿Cómo? Pues unos niños tienen Asperger, lógicamente no sale por arte magia. Lo más probable es que ese Asperger haya salido por toda esa mierda de nanopartículas que generan esos de la ingeniería. Y le dan la vuelta a absolutamente todo, y da la sensación de que ese niño Asperger está bien, es bueno, es normal, y lucha a favor de que siga habiendo aviones que les fumiguen y que les llenen de aluminio. Fíjense qué listos son los templarios. ¿Vale? Cómo dan absolutamente vueltas a todo. Por eso cuando uno empieza a estudiar absolutamente todo lo que aparece en los libros, demuestras que todo, 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 todo te lo obligan a estudiar al revés. Pero es que lo asumes. O sea, al final todo el mundo lo entiende todo al revés. Esto llevamos 10 años grabando vídeo. Pues yo qué sé. Bechan contra Pasteur. Bueno, pues el que tenía razón era Bechan. Pues no, te obligan a estudiar a Pasteur. Todo, ¿vale? Todo. Solo unos límites. ¿Qué más? Un estudio sube las muertes por contaminación al doble de las premisas. Eso sí es verdad. ¿Vale? Cada año mueren el doble debido a la contaminación. Por el cambio climático, no por la mierda que echan los aviones y que te echan y que te inyectan en la sangre. El nivel de aluminio va aumentando. Si el nivel de aluminio va aumentando, pues la contaminación de esos aumenta y está en la sangre. Entonces, los entrevistadores se elevan de los 4,5 millones a 8,8 en todo el mundo mientras que en Europa llegan. O sea, 8,8 millones de personas mueren debido a eso que nos echan. 8,8 millones de personas. Pues no, en lugar de sustituir a aquello, nos lo lian todo para aumentarlo más. Vuelvo y repito, que listos son los templarios. 8,8 millones de personas. En Europa se producirían, añade el estudio, 790.000 fallecimientos de este tipo. Cambio climático. ¡No! Fumigación a lo bestia. Tu privatizar es importante. Pues sí, pues sí. Imagínate, lo tienes que aceptar porque no te da la opción. Es como esto, ¿no? Lo de los cookies. Dicen, es importante y tal. Y luego no sale que no acepto. Por narices tienes que decir acepto. Bueno, aceptamos como animal de compañía. Da igual lo que sea. El gobernador de California aprueba una moratoria a la pena de muerte en el Estado. A la pena de muerte una medida que afecta a los 737 presos condenados a pena capital en el Estado. Curiosamente, el día del 737, Max, avión, geoingeniería. Para que vean cómo esos pachismes son los mismos y están centrados y surgen de poquitos sitios, ¿vale? De hecho, de hecho, antiguamente se hablaba que desde una habitación del Vaticano, solo de una habitación, eran capaces de controlar. O sea, una única persona en el Vaticano era capaz de controlar todo el mundo a base de estos pachismes. Facebook ficha a neutral y maldita para combatir las noticias falsas. Decimos que es todo al revés. Si es todo al revés, y todo son noticias falsas, como estamos viendo, nos fumigan, pero resulta que lo tenemos que apagar de nuestro bolsillo, y esa fumigación crea niños con Asperger, entonces es el niño el que tiene que luchar para que le fumiguen más. Es lo que decíamos, que cuando empezó el SIDA, pues la gente le daban AZT y no morían por el SIDA, morían por el AZT, y salían todos a la calle, todos los que diciendo, más, AZT, queremos más, AZT, hay que darle más AZT. Pues esto es igual, ¿no? Entonces, las noticias falsas que nos meten ellos, están por todos los sitios. ¿Qué hacen? Crean una sociedad neutral y maldita. Decimos España porque España es alucinante de cómo nos controla, ¿no? Para combatir las noticias falsas, es decir, al revés. Filtran a los pocos conspiranoicos que van a decir la verdad. Por eso, pues al final, se van aislando los conspiranoicos, tipo el grupo de Telegram, intentan buscar gente amigable, o gente que hable de salud, gente que intente mejorarse con... Pero ese mundo es así, todo al revés. ¿Creen ustedes que neutral y maldita van a combatir las noticias falsas? ¿O nos van a combatir a nosotros para ellos meter las noticias falsas? Pues ellos van a meter las noticias falsas. Hayan prueba de que un cometa provocó un cataclismo en la Tierra hace 12.800 años. ¡Clavao! Fe verdadera. Gabriel, Ian y María, clavao, la única fe verdadera. Hace 10.800 años. No sé, se me ha ido mal. Bueno, hace... 12.800 años, un meteorito clavao. El año 10.876, hace 12.800 años, aproximadamente, vienen aquí el semen de Goberiel y María, junto con Marta y Margot. ¿Bien? Única fe verdadera. Hay que meter ruido, hay que taparlo y hay que ocultar todo. ¿Qué hacen? ¡Ay, ha hallado pruebas! ¡Ay, que un cometa provocó el cataclismo! Y empieza a salir la noticia, y es un sentido, es una mezcla de cosas ridículas, es un... Pero la gente se queda con... ¡Ah, es que hay un estudio! ¿Ves? El objetivo es ocultar la fe verdadera. Esto, ni idea, porque me están bombardeando. ¿Quiénes son? Claro, ahora declaran que ese Goberiel y María, pues, eran Illuminatis, eran seguidores. Imagínate cómo lo ridiculizo, ¿no? Yo, soy seguidor de los Illuminati. Con lo cual, me tienen miedo. Porque dicen, ah, es Illuminati, es peligroso, son peligrosos. A ver, yo soy un tío normal, que grabo vídeos y que leo. Tengo, pero, decimos, es que ya los Illuminati ni existen. Se inventan para crear novelas. Lo que existen son los payos, ¿vale? Y el Ali, todo aquel que haya visto la película de Marvel, hablan de la inteligencia suprema. Pues eso, inteligencia suprema. Lo tenemos ahí, todo lo del billete, inteligencia suprema. No, es que esta pirámide resulta que es una sociedad secreta fundada en 1776. Vamos a ver, que esto aparece clavado, con tecnología más avanzada, porque te cambia de color, en la maná. En la cucucueva de la maná, donde se reunían esos tampales, esos templarios, para planificar y manipular a la gente. Vamos, hace 5.000 años, 6.000 años, ya existía. Con lo cual, no me vengas con el cuento, de que tú te has inventado en una novela. Pues bien, estos son estudios. Y encima, véanla esto, los Illuminati y los Illuminados de Baviera son aquellas personas, los que te van a repetir, todos aquellos que no han pensado. ¿Por qué? Lo dice un profesor de la universidad, de Baviera o no sé qué, alemán, no sé. Fue una sociedad que tiene objetivo instaurar el llamado Nuevo Orden Mundial. Todos acojonados. Pero que resulta que se hicieron con el control de la masonería, que fue en el 17-17. Inventado. Son los mismos rituales, ¿vale? Rituales dentro del templo. Se va cambiando alguna cosita, pero son esa gente en el templo que se reúne para controlarnos. Se divorció y asisten antes, pero ahora tienen más adeptos. Ya, somos peligrosos. Los antivacunas somos peligrosos. Resulta que tú te vacunas, coges el sarampión, pero le he hecho la culpa al que no se ha vacunado. Dice, no, la vacuna a veces falla. ¿Por qué? Por el antivacunas. Pues esto es igual. Todo esto es una mierda. ¿Por qué? Por los conspiranoicos. Por los que... Presentarse a sí mismos como víctimas en una maquinaria unida por las fuerzas oscuras responsables de su fracaso, señala el informe. Cospiranoicos somos... Nos consideramos víctimas de una maquinaria unida por fuerzas oscuras responsables de su fracaso. Oscuras, sí, sí, porque son los hombres de negro, ¿vale? Porque suelen ir de negro. Solían y suelen ir de negro. Bueno, el autor, tras una discusión, los inominantes siguieron operando, crearon el grupo Bilderberg. Y, ah, pero es que leen ángeles y demonios. Vean. Yo grabo el vídeo porque, claro, esto se refiere a esas novelas que todo el mundo compra, que todo el mundo ve y que te hacen películas. Yo justo aquel día, ¿vale? Cuando Dan Brown sacó Origen, yo grabé el vídeo diciendo, ¿todo falso? Yo me acabo de ver, yo me acabo de comprar el libro Los Payos. Nadie lo entiende, nadie lo sabe, sabe que está. Nadie aportará un duro por él. Tiene que ser. Pues, eh, Michel se lo curra, escribe el libro, pega un esfuerzo no sé qué, luego el otro te lo dice, te lo manda por correo. O sea, un curro enorme para tener un poquito de información de esa fe verdadera única. No va a llegar a ningún sitio. Pero todos los más medias se van a inventar todas estas historias, ¿vale? ¿Vale? Ángeles, demonios, túneles, memoria, eco. Bueno, y aquí venimos a esto, ¿no? María Gomba, María, la activista del 15M, acusada de matar a sus hijos que creía poseídos. Ah, tú eres del 15M. Yo en su día era del 15M y me consideraba indignado. Luego, ¿cuándo? Se hizo con el control. Pues, Podemos, dije, vaya tomadura de pelo, ¿Cómo somos capaces de controlar absolutamente todo movimiento crítico de la gente? Todo, ¿vale? Todo. O bueno, pues ahí aparece la presunta parricida de, vaya, no tomaba la medicación. Lo que a mí me dicen siempre, cuando me critican siempre es, ¿qué te has fumado? Yo siempre digo, cornefuelos de centeno. O que diciendo, deja de hacer el ridículo, ¿vale? En mi vida he fumado nada. O, ¿no te has tomado la medicación? Si precisamente en el grupo de Telegram la gente se lo curra, es para no tener que tomar medicaciones, ¿vale? Si no, a través de productos naturales. Eso es lo que defendemos. Somos terroristas por defender que una lechuga ecológica es mejor que esas medicaciones que te dan. Control del pensamiento, control de tus intenciones. No, en fin. Pues bueno, aquí te cuentan cómo esa mujer era un peligro, era una forma de protestar contra el sistema. Nosotros todos somos un peligro, somos la 15M, somos indigentes, defendemos a los indígenas, vamos pegando a los policías. Los antivacunas somos la leche y los conspiranoicos, pues más de lo mismo. En fin, aquí lo dejamos y... ¡Qué imaginación tienen los del Tampale, los del templo! Y, oye, chapó, lo consiguen. El 99% de la gente se cree esto que ellos crean. ¡Y les pagas! ¡Adiós!